¿Qué se transforma? ¿Eh? Escribir una canción como esta Una canción que dice A ver si estamos de acuerdo o no Yo tuve una vez Una mujer Que quise con locura Y con pasión Un día se me vuelve Y entonces me quedé Llorando por la ausencia De su amor Por más que su regreso Yo esperé Soñando con tenerla Junto a mí Ya nunca más volvió Mi vida se llegó Por eso las rodillas Pido así Y volve mi amor Volve No puedo más sin ti No ves Estoy un pobre soñador Regrésate lo pido por favor Volve mi amor Volve No puedo más sin ti No ves Estoy muriéndome de amor Regresate lo pido por favor Todo el mundo A ver Y volve mi amor Volve No puedo más sin ti No ves Estoy muriéndome de amor Regresate lo pido por favor Por eso las rodillas Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muy amables Gracias 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 Gracias